Se expidió el decreto 306 de 2020 por medio del cual se decreta el toque de queda durante los días 24, 25 y 26 de diciembre a partir de las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana del día siguiente con el fin de salvaguardar la vida en estas fechas y evitar que se propague de manera masiva el COVID-19 en la ciudad. El equipo de Enlace Noticias salió a las calles para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto a estas medidas. La comunidad se mostró de acuerdo frente a estas restricciones y aseguraron que es una oportunidad para que las personas tomen conciencia y cuiden a sus seres queridos. Sí, me parece bueno porque a ver si se calma tantico el virus y la gente está tantico quieta, ¿sí? Porque imaginen, eso es que estoy, miren, están locos, para mí está bien. Es bueno que la gente tomara conciencia, primero que todo después de Dios en obedecer a las autoridades y que si nosotros no hacemos el autocuidado ya después no echémosle culpa a nadie, la culpa depende de nosotros mismos si reflexionamos para ahorita para estas actividades que se acerca, que es la Navidad. Creo que es una forma de que las personas traten de cuidarse lo más posible y pues que lleguen un control. Bueno, la idea no es que las personas pasen una Navidad triste ni nada, no que disfruten, pero a la vez cuidarse tanto nosotros como los niños. Uno tiene que cuidarse porque si uno no se cuida, ¿quién lo va a más cuidar? Uno mismo es el que tiene que cuidarse, ¿sí o no? Entonces uno está en la casa y listo con la familia ahí. Decreto 306 de 2020 expedido por el gobierno distrital tiene algunas excepciones, las cuales son las emergencias veterinarias, personal y vehículos de servicios públicos domiciliarios, empleados de servicios públicos que deban atender emergencias, personal que labore en la parte de hidrocarburos, trabajadores de salud y farmacia, servidores públicos en servicios, particulares que presten servicio nocturno y que estén debidamente acreditados como la Fuerza Pública, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos voluntarios, personal de vigilancia y ambulancia. Estas personas podrán ejercer su labor de manera normal. Este decreto rige de igual manera para el día 31 de diciembre de 2020.